En las últimas semanas, en todo el país se han registrado numerosos casos de conjuntivitis, por lo que esta enfermedad se ha convertido en una alerta nacional y en lo que respecta a Nayarit ya se reportan 4.142 casos. En Nayarit tenemos 7 brotes registrados, reitero el primero en el Cereso, el segundo en lo de Lamedo, el tercero en Mezcales, en Bahía de Banderas, el cuarto en La Peñita de Jaltemba, en Compostela, el quinto en Carrillo Puerto, el sexto en San Felipe hasta Tal, en el municipio de Tecuala y el séptimo en La Fortuna, aquí en Tepic. El grupo más afectado por la conjuntivitis son los menores de 1 hasta 4 años de edad. ¿Cómo podemos identificarlo en casa que nuestro hijo o cualquier integrante de la familia tiene conjuntivitis? Bueno, pues son los síntomas muy claros y muy evidentes, pues los ojos se vuelven irritados, rojos, puede haber, se siente, tiene la sensación de que si tuvieran arena en los ojos, ojos arenosos, hay dolor en los ojos, puede haber dolor de cabeza, hay mucho lagrimeo y bueno, pues ante estos síntomas, lo que se recomienda como evidentemente es viral, bueno, pues hay que primero guardar reposo porque es fácilmente contagiable. Reynoso Gallegos señaló que esta enfermedad se contagia fácilmente, por lo que es necesario que las personas se laven las manos de manera frecuente. La misma sensación de los ojos, de la molestia ocular, hace que las personas lleven su mano a tallarse sus ojos y cuando no se lavan sus manos, todo lo que toquen ahí dejan el virus, de tal manera que si saludan a alguien, bueno, la otra persona si no tiene precauciones, igual que la influenza, así también se transmite de fácil. Con imágenes de Eduardo Infante, Candy Cervantes, Nvisión.